Entre tanto vamos a escuchar las historias de la radio de Diego Forte, ¿se acordáis? Es que solo ha emitido un capítulo de su sección, que es él, tú sabes Ángeles, él conoce anécdotas de la radio y entonces nos las cuenta. Eso está muy bien, hechas carrillo. Y luego pues aquí, si queréis, las comentamos. Perfecto. Dale. Onda Cero Radio presenta Historias de la radio Cope Miramar, años 80. Un día le dan el premio Nobel de Literatura a un poeta de ese momento. Y como quienes me han contado esta historia no recuerdan exactamente el año en el que se produjo, pues no podemos identificar el nombre del premiado. Así que para referirnos a él le llamaremos Jürgen Mürgen, por ejemplo. Bueno, la noticia del premio Nobel llega a las 8 y cuarto de la mañana a través de un teletipo a la redacción de Cope Miramar. A las 9 empezaba Protagonistas, con Luis del Olmo, a quien en ese momento se le ocurrió comenzar el programa leyendo un poema de Jürgen Mürgen. Así que en cuanto le pidió a sus redactores buscar un poema de Jürgen Mürgen, se miraron diciendo, ¿y quién conoce a Jürgen Mürgen? Por supuesto, todavía no existía Google, no tenían una enciclopedia a mano, era todo más complicado. Así que ahí estaba el equipo de Luis, despertando de buena mañana a amigos bibliotecarios, a los marisabidillos del grupo. Quedaban 10 minutos para empezar Protagonistas. Y no había poema de Jürgen Mürgen. Estaban todos desesperados hasta que el periodista Luis Cantero dijo, No preocuparse. Entonces, cogió un folio en blanco, lo puso en la máquina de escribir, se arretó los nudillos, y se puso a escribir el poema de Jürgen Mürgen. El sol. Aquella mañana de invierno, ese sol. Y tú y yo, tal vez, unidos por el brillo de ese invierno. Hay el brillo, hay el sol. Hay tú. 9 menos 5 minutos de la mañana. Luis del Olmo ya en el locutorio, sentado, impaciente, sin su poema de Jürgen Mürgen. Pero en ese momento llegó Raudo, Luis Cantero, y le dijo... Luis, el poema de Jürgen Mürgen. Y empieza Protagonistas. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo, desde Radio Miramar y en Barcelona. Déjenme empezar esta mañana con una poesía del reciente ganador del Nobel de Literatura. Aquella mañana de invierno, ese sol. Y tú y yo, tal vez, unidos por el brillo de ese invierno. Hay el brillo, hay el sol. Cuentan quienes se encontraban en ese estudio que la mirada de Del Olmo a Luis Cantero fue como el láser de la muerte. Pero el presentador de Protagonistas aún retomó la palabra para decir... ¡Qué gran poeta, Júlio! ¡Qué gran poeta!